...al mundo de las mujeres, artistas de mi país, felizmente, y vamos a tocar una composición de ella que se llama Darte Luz. Darte Luz Sombra, no me dejes sola, no te vayas con el viento. Puedo ser también tu sombra, dibujar tus movimientos. Ya no sé cómo explicarte que tu lluvia me hace falta. Darte Luz 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 Gracias.